Misión Solidaridad Brigada al Día Gracias a Dios se logró hacer una campaña Y quiero que por favor ustedes, vamos a recordar un poquitito Ahí es el momento donde nosotros estamos conociendo la historia de esta madre Ella fue abandonada por su pareja La dejó sola con sus siete hijos Recordemos y repito, vivían en un cuarto en condiciones lamentables En un cuarto que ni puerta tenía Las camas eran improvisadas Y ahí tenían que acomodarse los siete como pudiesen para poder dormir Pues bien, después de conocerse este caso El Mayor Patsy, justamente con la unidad del GACIS Se realizó una campaña Y hoy en día podemos decir que se obtenieron varios resultados Y muy, muy positivos Justamente estamos con ellos Mayor Patsy, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido Se realizó una campaña y tenemos resultados increíbles Así es, buenos días Edison, buenos días a la linda teleaudiencia Como bien lo dijiste, no tenían puertas Las ropas que estaban utilizando, las utilizaban Las bebés, se hizo pis, justamente estaban bien Y han tenido que lavarlo y después decían utilizar Pero al margen de esa situación, a un día de lo que se recuerda a nuestros días del niño Es para mí muy gratificante saber de que se ha podido cambiar a estos niños Estas siete vidas de estos niños Hoy en día, el día de ayer han firmado un contrato Donde una señora, la señora Gloria Está dando cobijo por un año Está pagando el alquiler por un año De una casa donde van a estar ellos habitando Tiene lógicamente su dormitorio, cocina, baño Todas las dependencias Al margen de que tiene también un pequeño capital Con el cual los fines de semana quiere seguir Quiere un poco fomentar tal vez el hecho de querer crecer para tantos niños Y al margen de que, bueno, la arquitecta Mirna Sevey Mediante la constructora CONARCOR También se hizo presente en unidad Para brindarle un contrato para un año o más Para que pueda allá trabajar Agradecer a toda la teleaudiencia A todos los bolivianos, bolivianas, paseños Que han llamado En algún momento te comentaba A las nueve y media de la noche Me llamó una señora indicando que había comprado cartes nuevos Colchón, frazadas Y que por favor le mandara a la loisa Inmediatamente hemos desplegado la camioneta de mi unidad Para que vaya a recogerlos Tiene todo nuevo casi Y nos vemos muy satisfechos Agradecer a mi comandante general A mi general Mendoza Que hoy tenía que estar presente Pero lamentablemente por lo que está sucediendo Nos tuvo a agradecer Porque finalmente él está con esa convicción De que por sí es del pueblo para el pueblo Y nos está cooperando y ayudando constantemente Bueno, señora Pomela Esperaba usted estos resultados Este tipo de ayuda Hace un mes usted vivía en condiciones lamentables Hoy la vida la está cambiando Sí, bueno, yo esperaba Todo lo que Yo más prácticamente estoy feliz Estoy contenta de ver Tantos resultados Que el país es muy solidario Agradezco a todos Gracias por haberme ayudado Gracias al GACIP Gracias a mi mayor Gracias a sus comandantes Que han estado conmigo Gracias a los cabos Bueno, prácticamente gracias A toda su unidad Bueno, muy aparte de que se va a tener una vivienda Donde usted ya va a estar segura Porque por lo menos ya un año Va a estar usted tranquila Sí También se habla de que va a haber justamente Unos ingresitos Un proyecto para poder hacer un negocio Sí Eso es lo que yo he esperado Aparte de donde voy a ir a trabajar con la arquitecta Voy a ponerme un negocio Donde pueda salir adelante Porque son siete Y los siete Son la razón de vivir para mí Arquitecta Quiero felicitarla justamente por esta ayuda Y obviamente Va a haber una colaboración Para que ella siga adelante Claro que sí Agradecer a Bolivisión Al Mayor Paz A la Unidad del Brasil Que siempre se anda Preocupando por Por este tipo de casos Nosotros estamos también para colaborar Y en este momento Yo quisiera que haga la firma Del contrato que hemos preparado para la señora Que va a tener un año de trabajo con nosotros Y obviamente también vamos a estar cuidando a los siete niños Perfecto Entonces ya tenemos siete niños más Que son parte de la familia Conarco Perfecto En este momento A ver Tenemos aquí el contrato que se va a firmar Ella va a tener un contrato Por un año laboral Pero bueno Me acaban de informar que Hay un error en el nombre Lo van a modificar Entonces Pero Señora Trabajo por un año Vivienda por un año Y aparte el proyectito De un negocio más adelante ¿Verdad? Sí Estoy feliz Estoy contenta De por lo menos Voy a poder sacar a mis hijos adelante Yo sé que voy a poder No soy manca No se coja Pero voy a seguir Y yo le digo a la señora arquitecta Que no le voy a fallar Voy a seguir con ella Hasta el último Es un aplauso Perfecto Un fuerte aplauso Por favor Aparte le vamos a hacer la entrega De su chalequito Justamente A ver Vamos a entregarle La chalequito Por favor Póngase Donde usted ya va a empezar A trabajar en los próximos días Mayor Patsy Quiero agradecer a la población También A su unidad Que siempre está presente En estos casos Siempre estará alerta Para poder ayudarnos Y colaborar Para que estas familias Tengan una nueva esperanza Tengan un cambio de vida Drástica Como tiene que ser Y acompáñenme Por favor Con nuestro grito Que ya saben Que nos conoce Con nuestro lema Que es Estamos cambiando vidas Construyendo un futuro Misión Solidaridad